El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, anunció una propuesta de reforma contundente y con dientes que permita que la Auditoría Superior de Michoacán actúe con autonomía e imparcialidad. En entrevista, el mandatario michoacano dijo que de ser aprobado por el Congreso, esta ley permitirá a la Auditoría Superior de Michoacán actuar sin presiones ni chantajes en la supervisión del ejercicio de los tres poderes del estado. Impilan acciones muy importantes de experiencias de otros estados. Es lograr autonomía, es lograr que esté más allá de los partidos políticos, inclusive de los chantajes políticos electorales. Ese es el objetivo, que tenga imparcialidad para revisar, obviamente, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, a los organismos autónomos y que también se tenga la posibilidad de auditar a los auditores. A pregunta expresa en el ámbito de la seguridad del estado, el mandatario michoacano dijo que se están analizando sucesos registrados el pasado jueves en Zaguayo y Jiquilpan, pero insistió en que hay avances importantes en la materia, que luego lo platicará los medios de comunicación. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.